La emisora municipal Enradia Wimes ofrecerá mañana un programa especial denominado A Wimes Impulsa su industria y su comercio desde las instalaciones de la empresa Corsua dedicada a la decoración de exteriores y sespa artificial ubicada en el polígono industrial de Arinaga. Este programa organizado por la Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga, AINaga, se podrá seguir en directo a partir de las 9 de la mañana a través de la FM 104.5.